Sin más que decir, ¡comenzamos! El Perfume es una película alemana del director Tom Tinger. Estrenada en el año 2006, el drama se basa en la novela del mismo nombre, escrita por Patril Suskind, que fue publicada en 1985 y fue producida, entre otros, por los estudios Constantine Films. En otros hechos, como por ejemplo, en la novela el personaje de Jean Baptiste es un joven de baja estatura, nombrado en ocasiones como un gnomo y de presencia repugnante, con la cara llena de marcas y cicatrices, a diferencia de la película que nos muestra a un joven de estatura normal y sin marcas en la cara. Bueno, también entendemos que para hacerlo, más agradable a la pantalla. El director de la película, Tom Tinger, decidió que el actor principal fuera Ben Whitshaw, después de verlo actuar en el Holbeck Teatre de Londres, realizando la obra Hamlet. La tarea de encontrar a un actor para este papel fue muy difícil, ya que nadie cumplía con las características que el director quería. El rodaje de la película inició el 12 de julio y terminó el 16 de octubre del año 2005. Muchas de las locaciones se encuentran en Cataluña, España y algunos pueblos de alrededor. El rodaje en estas locaciones no duró más de dos meses aproximadamente. Todos los procesos de elaboración de perfumes que se muestran en la película, con pequeños matices cinematográficos, siguen el proceso que se utilizaba en aquella época. Por cierto, ninguno de los perfumes mostrados a lo largo de la película tenían olor, ya que el director no quería que sus actores perdieran la concentración. Todos los que ya vimos esta película recordaremos la impactante secuencia final en la que hay una orgía colectiva, pero en realidad se nos muestra algo muy light de lo que pasó en realidad. Se dice que algunos extras se concentraron demasiado en su papel y el actor que hacía de Cardenal de Grace se negó rotundamente a rodar la escena, con lo cual se necesitó a un doble de cuerpo. Participaron más de 5.000 extras, 67 actores y 350 trabajadores. Además, el vestuario, en su gran mayoría, fue convencionado en Rumania. La película costó unos 60 millones de euros y recaudó cerca de 135 millones, lo que la convierte en una de las películas más exitosas, Perfume. Y esta novela también fue la inspiración para que Kurt Cobain escribiera A Sendle's A Pretis, perdón por mi inglés malo. De hecho, el cantante había reconocido que siempre llevaba el libro en su bolsillo. Bueno amigos, les doy las gracias por el apoyo dado por ustedes en cada uno de mis videos. Saben que sin ustedes nada de esto sería posible. Espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto con más. Yo soy Adán y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.